Boca 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 De quien se ha atrevido Con un libro de aventuras Y ha puesto En mi boca Santa locura Boca, boca De quien se ha atrevido En mi boca De quien se ha atrevido Que ha dejado mi boca Tanta mentira Ay, que boca Que eres tu boca Yo no puedo Y ahora de tu boca De tu boca He intentado ganar el tiempo una batalla Pero tu boca Prepárate la escala Y se me encarra en la mirada Tan hermosa, tan sobrada Esa boca Esa boca Esa boca De quien ya se fue Esa boca Esa boca Me bañé en su mar Esa boca Esa boca Esa boca ¡Adiós! Ven dame tu boca Ven dame tu boca Ven dame tu boca La linda, tu catura, tu boca loca Tu boca loca Ven dame tu boca La mañana, la tarde, la noche, solo tu boca Ven dame tu boca Muéveme, canta, mi boca, me entrega tu corazón Ven dame tu boca